Bueno cariño, por fin vemos Star Wars juntos, te va a encantar Pero a ver cariño, ¿a este por qué le matan ahora? Es que no lo entiendo O sea, pero este no era el bueno, ¿por qué le matan? No lo sé Se supone que al principio de la película no se puede morir este, ¿cómo se va a morir este ahora? No lo sé, no lo sé Venga, le doy, ¿eh? Un momento, voy a por las gafas Venga, vale Ya está Voy a hacer palomitas En tres minutos están Oh, The Fan Ay, pero si esta película yo creo que ya la he visto Cariño, pero llevamos media hora de película y ¿te acuerdas ahora que la has visto? Es que me sonaba y me sonaba, pero si es que al final la rubia es la mala, mata a todos ¿Dónde salía este? No lo sé Buah, Jorge, qué final El tío de 300 ¿Te ha gustado la película? Pues no lo sé, no me he enterado Buah, qué película, me ha encantado, ¿te ha gustado? Pues no, no, ¿por qué se llama Misión Imposible si haces la misión? No puede ser Misión Imposible, la misión no es imposible si acaban haciendo la misión Pues nada, tía, aquí estamos viendo una peli, Jorge y yo en casa, tía, si te quieres venir Es que no sé, no sé cómo se llama la pelicula, ¿cómo se llama la pelicula? Se llama, estate calladita, niña ¿Se puede venir, Sonia? Oye, Sonia, que nada, es que Jorge está un poco irritado, tía ¡Suscríbete al canal!